¡Suscríbete al canal! 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 lo que hemos quitado, igual que cuando empezaste a decolorar, que hubo un momento que eras amarillo pollo, pues ahora necesitamos volver a poner ese amarillo pollo para que el castaño digamos coja en el pelo, si yo te pongo un castaño directamente, que eso, alguna de las que en su casa de repente un día dice, ay voy a quitarme el rubio, voy a Mercadona y me compro un tinte castaño y te lo pones y cuando te lo lavas, ah, eres la rata Gustavo, pues, eso es lo que pasa, no, esas cosas hay que hacerlas con un buen profesional, yo siempre lo digo, claro, pero la gente que no sabe, que no tiene estudios de peluquería y tal, pues al final lo fácil es eso, yo me pongo un castaño y se me queda como la de la caja, pues no, error fatal, es posible que dependiendo de la porosidad de tu pelo, te lo escupa totalmente, mira a tu hermana, le pusieron un rosa y entre el lavado fuera, ¿por qué? pues porque los pelos porosos, el pelo igual que coge el color, luego lo expulsa, pero a ver, es que ya está, si realmente cuando me hago coletas no se me nota nada, es simplemente la parte de fuera, que sí que la tengo muy decolorada, entonces ya es como que estoy cansada y bueno, vamos a intentar, hoy poco a poco volveremos a, volveremos a tu pelo, ya estoy cansada de la decoloración, ¿sabéis? Por cierto, señoras, mirad Yami, yami Tiene que grabar, vamos En mega HD Aunque la cámara interna, aunque no sé Me veo Con una iluminación peor Me ha dejado mal Y a ver, Mónica ¿Qué me estás haciendo? No te va a quedar en paz Si te va a quedar naranja Seguidme en mi canal Esbad y EsbadTV Bueno, a ver Lo que te estoy diciendo ahora mismo es Empezar a repigmentarte el pelo Esto es pigmento puro, esto no es tinte No lleva oxidante, ni lleva amoníaco, ni lleva nada Esto es pigmento puro Entonces esto lo que hace es empezar a rellenar, digamos Tus zonas decoloradas con pigmento puro Es naranja, sí ¿Y por qué naranja? Y no, por ejemplo, azul Porque el azul es un pigmento frío Y el pelo de manera natural Digamos, no tiene pigmentos fríos Los pigmentos fríos los ponemos cuando queremos contrarrestar Los tonos dorados, naranjas, rojos Que tiene el cabello de forma natural Ningún pelo de manera natural tira hacia azul Entonces, precisamente tiran al contrario Hacia tonos rojitos y tal Cuando tú te has decolorado Lo que han hecho ha sido Lo que hemos hecho ha sido Eliminar todos esos tonos naranjas Cobrizos, amarillos Que tenía tu pelo de forma natural Entonces para evitar Que ahora al oscurecer el pelo Tire pues eso Hacia verde Hacia tonos azulados, grisáceos Hacia tonos feos Que alguna vez me ha pasado hace mucho tiempo Que de repente digo Pues si tengo el pelo verde Pues para evitar que con los lavados Sobre todo porque claro Si yo hoy te pongo un tinte castaño Hoy te vas medianamente bien Pero con los lavados Van a empezar a salir esos tonos verdosos Esos tonos como parduzcos Que son tonos indeseados Son tonos feos Que además hacen que el pelo se te vea mate Que se te vea feo Como con menos, más apagado Con menos vida Feo en general ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicas Pues ya está Este es el resultado final La verdad es que me encanta Porque es un tono marroncito muy natural Con mechas muy sutiles No es que... O sea, ella no ha sacado mechas como tal De hecho ya las tenía hechas Ven, ven, Mónica Ven, que tú tienes mucho palique La verdad es que Mónica es una máquina Lo hace muy bien Siempre dan el clavo Yo soy muy exigente con el pelo La verdad Y a ver, Mónica Así resumiendo exactamente A ver, lo que te he hecho ha sido Bueno, la raíz la hemos mantenido Exactamente igual que llevas Llevas la misma base que llevabas Ahí no hemos tocado nada Y lo que hemos hecho ha sido Aprovechando la franja de decoloración Que llevabas Lo que he hecho ha sido No oscurecértelo todo He separado algunas franjas De decoloración Y he oscurecido lo demás Y en esas franjas Lo que he hecho ha sido Darte otro tono Otro tono más clarito Para de esa manera Que se te vea un efecto de balayás O sea, un efecto de mechas Pero sin tener que aclararte Simplemente ahí Aprovechando la parte de decoloración Que ya llevabas Dando otro tono Conseguimos que se te vean Zonas más claras Y zonas más oscuras Y también las mechas Que tú ya llevabas anteriormente Aquí que te hice ahora Pues dos o tres tintes También las hemos mantenido Para que se te vea más claridad Más luz Más movimiento Que no se te vea todo Como un mazacote del mismo color Exacto La verdad es que me gusta mucho En serio Y creo que me veo A ver Quizás es porque me apetecía Verme más oscura Pero no es que Tan rubia Me quedara mal Porque pienso que es diferente Pero la verdad es que me veo así Y me veo incluso más favorecida Yo os digo que es que voy a Depende de cómo sople el viento Porque Siempre la verdad que soy una persona Que me ha gustado cambiar de look Pero tengo que decir Que me encanta el resultado Que me veo el pelo Como más sano No sé Es que no sé si lo podéis apreciar Es un marrón precioso Es un marrón muy frío Si es que yo siempre soy de tonos fríos Hay que ver también Cómo es que mantiene Claro ya Pero bueno Si no pues cada mes Como yo me tengo que tintar Si o si Porque tengo alguna cana Pues mira Se me cae el moquillo Así en confianza Se me cae el moquillo Es que estoy muy constipada señoras Y bueno Luego también me ha vaciado Porque tenía el pelo Un poco tipo mafalda Así que también me ha vaciado Y nada Me ha pasado un poco la plancha El pelo tiene un montón de movimiento Nada Muy contenta But not that much Cause if you want somebody else Who am I to judge ¿Vale?